Bienvenidos a una edición más de estos videos que les encantan en donde hablamos de los mexicanos en Europa En esta ocasión toca hablar del actual delantero centro titular de la selección mexicana Desde que inició la era del Tata Martino, el jugador que con una chilena nos hizo volver a soñar con entrar en la Copa del Mundo de Brasil 2014 Uno de los últimos ídolos de las Águilas de la América Así es, hablamos de nada más y nada menos que Raúl Jiménez Actual delantero del Wolverhampton que el día de hoy enfrentaba un partido bastante complicado Ya que se veía las caras con el primer lugar, el Manchester City de Pep Guardiola y compañía Mientras que los Citizens no tenían nada que ganar o perder en este encuentro Los Wolves del Azteca pasaban por diferentes situaciones Ya que con una victoria podían meterse de lleno la pelea por clasificar a Europa la próxima temporada El partido arrancaba y el Azteca era el jugador crucial en el ataque para los visitantes Cada balón iba hacia él Raúl Jiménez tenía el objetivo de lucirse ante los ojos de Pep Guardiola Quien habría estado interesado en los servicios del tricolor Pues ha notado su calidad dentro de las canchas inglesas Incluso un día antes el entrenador de los Wolves daba lagos al mexicano para que se hiciera un posible fichaje con el City Las palabras del entrenador fueron Imagínense a Raúl jugando para el Manchester City Me lo puedo imaginar Conoce ese juego Sabe jugar por dentro Sabe jugar el área Correrá mucho cuando estés defendiendo Tiene todo el perfil Hablamos de uno de los mejores jugadores Y está con nosotros Tristemente después de unos buenos primeros minutos en donde correspondía lo dicho por su director técnico El día se tornó negro para el también jugador de la selección mexicana Pues estuvo recibiendo advertencias por parte del silbante en repetidas ocasiones Pero fueron muy inusuales Pues lo hacía hasta por moverse Pero bueno Fue hasta el minuto 45 cuando Jiménez recibió su primera tarjeta amarilla Por una jugada muy apretada contra Rodri El español Ahí fue cuando se le advirtió al delantero mexicano Que no estaba jugando y no estaba tocando la pelota A partir de eso El Azteca trató de ser más mesurado Se asustó No quería meter ya la pierna Pero eso limitó bastante su juego ofensivo Ya que ya no podía mantener una presión bastante alta Porque en una más Una faltita nada más Y se iba para su casa El campeón olímpico en Londres 2012 Necesitaba aún así Hacerlo Meter la intensidad para volver a dar un buen juego Porque estaba perdido Pero esa situación lo puso contra las cuerdas Y ya casi terminando el primer tiempo El Azteca marcó una obstrucción errónea Que evitaba un ataque de los Citizens Que le causó Desgraciadamente la segunda tarjeta amarilla Y posteriormente por obviedad La tarjeta roja Las críticas al árbitro no sirven de nada Jiménez se iba a bañar Se iba a dormir Y no podía continuar Hay que decirlo Esta es la primera vez que expulsan al canterano de las Águilas de la América En la Premier League de Inglaterra Y tuvieron que pasar nueve años Dos meses Y ocho días Para que volviera a ser expulsado a nivel de clubes Solo nos queda decir Ánimo Jiménez Hay buenos días y malos Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea esta información Y este contenido De igual forma Síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima